¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola, Rolando. Todo bien, buenas tardes. ¿Cómo andás? Bienvenidos a todos a P2Win, a esta instancia de Incutex, que realizamos todos los jueves a las 17 horas. Es una instancia abierta a la comunidad inversora, a la comunidad de emprendedores. En este caso tenemos a Alejandro, que nos va a presentar el proyecto de InnovaSpace. Así que, súper interesante y bienvenidos. Y adelante, Alejandro, cuando quieras, arrancamos. Voy a compartir pantalla. Si puedo compartir. Ahí se está viendo de fondo. ¿Algo? Sí, ahí vemos tu escritorio. Bien. Segundo, ahí va. Parecía al escritorio, pero no es el escritorio. Bueno, comenzamos nomás. Cuando vos me digas, empiezo. Adelante, Alejandro. Cuando quieras, arrancamos con la presentación de InnovaSpace. Bien. ¿Se imaginan un mundo sin comunicaciones? Hola a todos, soy Alejandro Cordero, CEO de InnovaSpace y los invito a conocer el futuro. ¿Sabían que el 80% del mundo se encuentra sin comunicaciones? ¿Sabían que el 80% del mundo se encuentra sin comunicaciones? ¿Qué pasa? Y la agricultura no escapa a estas problemáticas. Según la FAO, deberemos subir la producción de alimentos en los próximos 25 años un 70%. El gran desperdicio en nuestros cultivos, la baja productividad, son consecuencias de la falta de modernización y la falta de cobertura en comunicaciones. Esto es un factor común y global. Actualmente nuestra agricultura no da solución a estas problemáticas o lo hace en forma muy precaria. Lanzaremos al espacio la primera constelación satelital de Internet de las Cosas de bajo costo de América Latina para dar cobertura en lugares sin cobertura de comunicaciones y así dar a la agricultura un valor agregado que no lo tiene. Nuestra solución será lanzar una constelación de satélites capaz de ofrecer Internet de las Cosas en territorios sin cobertura. Ofreceremos, como dice la diapositiva, una comunicación plug and play a la cual los sensores se van a conectar, van a transmitir su información a nuestro satélite, nuestro satélite lo va a desplegar a la nube y finalmente el usuario final verá qué es lo que está pasando con su asesor en este caso. Por otro lado, recibiremos los costos de producción, los desperdicios y optimizaremos así los recursos. Además obtendremos información precisa que ayudará a brindar mejores rendimientos en todas las cosechas. La oportunidad de mercado es gigante. La venta en comparación a nuestros países a nivel global es gigante. Como verán en los gráficos, la cantidad de unidades actuales solo en el agro se estima alrededor global de 500.000 unidades. Esto es solo aplicado en el agro. Nuestro competidor directo es Iridium, que posee todo el mercado actual de IoT, ya que hasta el día de hoy no existe una solución de menor costo de implementación de estas tecnologías. Nuestro modelo de negocio será vender una placa de comunicaciones Plug & Play, la cual costará 100 dólares y también con un abono de comunicación de 7 dólares por dispositivos por mes, con una tasa de datos de 100 bytes. Nuestro objetivo final es alcanzar un millón de dispositivos conectados, con toda la constelación en funcionamiento. Nuestro modelo inicial son los grandes productores de Argentina, que tienen más de 50 millones de hectáreas plantadas y más de 50 millones de cabezas de ganado. En el modelo B2B realizaremos ventas a empresas con amplia experiencia en implementación de IoT, que comercializarán nuestros productos. En el modelo B2C estaremos cerrando... Perdón, me adelanté. El mouse me vuelve loco. En el modelo B2C estamos cerrando acuerdos con empresas de sensores que integrarán nuestras placas y sistemas de comunicaciones. La diferenciación contra otros competidores, como ven ahí en los puntos, es la parte de escalabilidad de nuestro producto, que al ser muy simple del desarrollo dentro de todas las complejidades, nos da la posibilidad de poder escalarlo muy fácilmente y en poco tiempo. La inversión, un tema muy importante, la realizamos con componentes pseudo comerciales, que permiten así abaratar muchísimo los costos de producción. Un bajo costo de la plataforma, debido a que en su tamaño es muy chiquito y muy liviano, lo que abarata los costos de lanzamiento y otras cosas que influyen en la tecnología satelital. Y obviamente la tecnología, que es totalmente nuestra y aplicada, y customizada. 100% desarrollada en Argentina. Este es un bosquejo de la arquitectura general de satélites convencionales, comparados con los nuestros. Nuestra tecnología pesa menor a un kilo, las dimensiones son de 15 centímetros por 5 por 5 centímetros, y el nivel de producción de un ciclo de desarrollo es menor a un año. El valor de inversión para este tipo de desarrollo es alrededor de 25 mil dólares. Fíjense en la diferenciación de las otras tecnologías, que son no solo mucho más costosas, sino mucho más grandes y más pesadas en toneladas. ¿Dónde estamos hoy? Lo más importante, hoy nos encontramos con la validación de toda la tecnología, cerrando ya el desarrollo tecnológico, y preparándonos así para el lanzamiento en diciembre de este año. Como verán acá, el roadmap de congresos, certificaciones y también de inversiones, bosqueja que tenemos una inversión estimada de 240 mil dólares hasta el día de hoy, por parte de una aceleradora local de Mar del Plata, y un aporte no reembolsable del gobierno nacional, de la Secretaría de Economía del Conocimiento. Además de eso, logramos ser finalistas en cuatro eventos o concursos nacionales que nuclean a todas las startups más importantes del país, que son Fundación Sadowski, Prendete y Naves Crea, aplicada a la agricultura. En esos tres fuimos finalistas. En el último no solamente fuimos finalistas, sino fuimos ganadores en el primer puesto de Empresa Naciente. El concurso Naves que organiza el Banco Macro, el IAE, es uno de los más importantes que tiene el país, vuelvo a repetir, debido a la magnitud y también al premio, que el premio consiste, aparte de asesoría legal, en un viaje a Tel Aviv, que se va a realizar ahora en octubre, recién ahora en octubre, por el tema de la pandemia, para una junta de inversión en Israel con inversores ya preacordados. Este es un roadmap de los lanzamientos. Nosotros pensamos lanzar el primer satélite ahora, en el último cuarto de este año. Luego vamos a lanzar en 2022 uno más, en el 23, en el 24 y en el 25, para ya en el 25 lanzar la constelación completa de 100 satélites. Todo esto va a depender del grado de inversión, ¿no es así? debido a que la primera parte de la campaña está cumplida en diciembre de este año. La segunda parte, que son lanzar dos a cuatro satélites, es donde vamos a estar pidiendo financiación. Somos un equipo multidisciplinario, conformado por doctores, magísteres, ingenieros y técnicos, que validan paso a paso nuestro camino. Nos mueve la pasión y la ambición de realizarlo jamás realizado. Nuestros advisors son del campo aeroespacial, y son los mejores preparados. Son siete personas que son de diferentes partes de Latinoamérica, Argentina, México y Venezuela y Bolivia, como los verán allí. Son personas que trabajan en sus respectivas agencias espaciales, con muchísima experiencia. Tenemos acuerdos con empresas corporativas muy grandes a nivel aeroespacial, por mencionar NanoAvionic, SpaceX, y también con actores locales como Universidad Nacional de la Plata, la Universidad San Martín. No es menor estos dos casos porque están trabajando en conjunto con la Agencia Espacial, y nos darán todo el testeo y cualificación aeroespacial en forma gratuita. Y la CENEA, que se encargó de la realización de todos los paneles solares, de todos los satélites argentinos, desde el primero hasta el último, se va a encargar del ensamblaje, del desarrollo en conjunto, y de la validación de nuestros paneles solares. Eso para nosotros es el más amplio hito que hasta ahora se conoce en una startup de este tipo. Como les había mencionado anteriormente, el lanzamiento se hace a través de un broker, que se llama Alba Orbital, y es escocés. Y este broker contrata el espacio en SpaceX, donde vamos a lanzar desde Estados Unidos, a través del Falcon 9, en el último cuarto de este año. El lanzamiento ya fue pagado, y ya estamos en T contrarregasiva. Algunas repercusiones nacionales. Como ustedes sabrán, es importante las repercusiones, es importante que el mercado nos conozca, y bueno, hemos tenido bastante aceptación de tanto diarios economistas, como diarios de negocios, y bueno, tuvimos un hito muy importante después de la publicación del diario La Nación, que pasaré a contar luego en detalle. Obviamente también tenemos algunas repercusiones internacionales, que, digamos, nos sirvieron muchísimo para que en todas partes del mundo se conozca mucho la marca InnovaSpace. Ya un venture muy grande aeroespacial, tuvo la gentileza de ya nombrarnos en un mapa, que realizó de una constelación, un mapa constelativo, de todas las constelaciones que se van a enviar, y están enviadas al espacio, y de las empresas nacientes y no nacientes. Obviamente en esos mapas lo van a encontrar Satellogic, en la parte de Remote Sensing, y nosotros estamos en Connectivity, en la parte de Internet de las Cosas. Estamos abajito de todo, porque recién estamos empezando, pero ya que este valioso venture nos ponga en el mapa, ya es muy, muy importante. Fíjense que los actores son muy poquitos, son 5, 6, abajo con nosotros, y arriba, con mucha capitalización, son otros 10, no más. Así que tenemos mucha ventaja por delante. Como les dije anteriormente, tenemos un total invertido estimado a 241 mil dólares hasta el día de hoy. Estas son las compañías que son posibles competencias nuestras, a lo largo del mundo, IBER en Países Bajos, Suarmen en Estados Unidos, Astrocast de Europa, y Axel Space también de Europa. Todas las rondas de financiación que han conseguido hasta el día de hoy, con los montos totales. Nosotros estamos, en lo que ven sombreado en verde, sería en la primera parte de la ronda de negocios. Nosotros hemos, después de una charla con abogados, asesores y mentores, hemos tenido una validación y una conceptualización de la evaluación de nuestra compañía en 20 millones de dólares. Por ese mismo, estamos pidiendo un ticket de 4 millones, por el 20% de equity de nuestra compañía, en esta parte del trayecto, que sería para complementar la segunda parte de la misión, que es donde lanzaremos entre 3 y 4 satélites, obviamente dependiendo del ticket que logremos. ¿Para qué usaremos esto? Bueno, como desglosea ahí, en general, para IMAXD, lanzamientos de las nuevas campañas, outsourcing, creación de oficinas regionales, recursos humanos, laboratorios, etc. Todo lo que se necesite para administrar esta nueva fase del proyecto. Les agradezco mucho su tiempo y gracias por invitarnos a este pitch. Buenísimo. Excelente, Alejandro. Súper interesante la presentación. Abrimos ahora una ronda de preguntas, aportes, consultas. Cualquiera que quiera hacer algún comentario, puede hablar en este momento, digamos, contarnos cuál es su apreciación. Alejandro, me complica un poco el nivel de evaluación, y digamos, la aplicación comercial de todo esto. Es como que la evaluación está un poco alta, para una opinión, con respecto al desarrollo comercial que hay actualmente de la solución. Está en desarrollo, casi me la primera prueba, con próximo lanzamiento en el último trimestre de este año, y como que la evaluación, si bien hay un mercado enorme detrás de esto, me resulta un poco alta. ¿Tiene alguien parte de la... esto, viendo la ronda? Sí, permíteme acotar en esto. La evaluación, obviamente, suena muy agresiva en cuanto al número, debido a que en nuestro país, este tipo de inversiones es muy alto, pero, a nivel mundial, no son... es muy poco lo que se está requiriendo, digamos, si podemos ponerlo en monto. Obviamente, para nosotros, muchísimo dinero, sigue siendo muchísimo dinero. Pero, consolidadamente, es lo que validaron, vuelvo a repetirte, muchos mentores y personas que estuvieron trabajando con nosotros en Naves durante un año y medio, aproximadamente. Entonces, nosotros no llegamos a este número mágicamente, sino a través de una validación de mercado y a través de una validación del negocio. Con respecto a la última pregunta, y esto tiene que ver con lo que acoté actualmente, estamos, lo tengo que decir, trabajando en un inversor que está queriendo casi comprar la compañía. Por esa evaluación. Así que, la verdad que las... Yo siempre dije lo mismo y esto, déjenme venderlo como una oportunidad, porque es mi compañía. Siempre le brindo la oportunidad a todo el mundo para que se acople en el momento adecuado. El momento adecuado es quizás hoy, no mañana, porque mañana la compañía, si tenemos mucha suerte, va a dejar de valer 20 y va a valer 200. De hecho, si se cierra el trato que estamos armando en menos de 15 días, la empresa, no mágicamente, sino por el grado de inversión, va a valer ese monto que dije recién. Entonces, fíjense en cómo una compañía que lo que estoy vendiendo yo es más que una compañía, es la marca y es el equipo. Es muy importante valorar esto. El equipo que nosotros tenemos es un equipo que no se logra juntar en Latinoamérica tan fácilmente. De hecho, nuestro equipo está consolidado por muchas personas de Latinoamérica, más argentinos que de otros países, pero de toda Latinoamérica. Entonces, las mejores personas, no porque lo digo yo, sino porque los que están calificados en este aspecto profesional me lo dicen, tenemos el mejor equipo. Y eso es lo que ven los inversores desde afuera. Y eso es lo que también valúa la compañía tan alto, a nivel internacional. Entonces, creo que tener un equipo hoy, full time, de 10 personas trabajando, ingenieros aeroespaciales, trabajando en dedicación full time, en una empresa que todavía no factura, es muy valorada a nivel internacional, voy a repetirlo. Las startups a nivel internacional, por ejemplo, Works, que tiene una valoración de 200 millones de dólares, solamente tiene 5 personas trabajando, 5 ingenieros. Entonces, fíjate, este grado de sofisticación que logramos nosotros en la formación de recursos humanos específicos para este tema, no es menor. Hemos invertido a lo largo de este tiempo, ya, obviamente, esto no es de hoy, hace más de dos años que estamos trabajando con esto, por lo tanto, hay un bagaje, un know-how que se fue adquiriendo y además, eso tiene una evaluación, obviamente, los gastos, los costos y todas las cosas que hemos puesto y adquirido a esto, marketing, diseño, desarrollo, bueno, todo eso hace que la evaluación sea lo que es, ¿no? Entonces, creo que vamos por el buen camino, digamos, tenemos la perceptibilidad y aceptamos cualquier tipo de ticket, nosotros pusimos un ticket para que vos veas qué es lo que necesitamos finalmente, ¿no? Los tickets pueden ser aceptados en cualquier escala. Buenísimo. Sí, 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 para que no dejes afuera a ningún argentino que se quiera sumar a posar la iniciativa, por ahí, por la evaluación o el tamaño de los tickets, a los fondos más chicos pueden dejarlos afuera y es súper valorable que ustedes reciban tickets desde todos los montos, está bueno, está buenísimo. Alejandro, con respecto a la toma de datos, digamos, yo como usuario de IoT necesitaría que tomen datos de dónde están, digamos, sobre todo de información de sensores en el campo. ¿Cómo es el ciclo de recibir la información? Digamos, el pico satélite pasa una vez al día, toma el dato y yo cuándo recibiría la información, cada cuánto me llega la información que levanta el satélite, digamos. Ay, perdón, me pasé, quería llegar a la filmina esa cita, ahí está, que te la mostraba. Como verás ahí, vamos a un ejemplo bien concreto para que lo podamos entender porque a veces sí, es muy difícil y no quiero llegar tampoco a aspectos técnicos porque por ahí hay mucha parte de los inversores que no entienden esta parte y está bien porque entienden de negocios. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos un sensor de silobolsa que es algo muy conocido, hay chicos que desarrollan, hay empresas que desarrollan sensores de silobolsa, pero el tema es que si voy a un área sin conectividad es lo mismo que nada. Entonces, lo que hacemos nosotros a esa empresa, a ese negocio, a esa startup, le damos nuestra tarjeta de comunicación plug and play que simplemente la va a anexar a su dispositivo con una antena y eso le va a permitir conectarse a nuestro satélite que está a 400 kilómetros y luego nosotros bajaremos esta información con nuestras estaciones terrenas. Nosotros vamos a disponer de varias estaciones terrenas a lo largo del mundo para bajar la información. O sea, si estamos en Argentina, obviamente vamos a usar estaciones terrenas argentinas y si estamos en otra parte, otras estaciones. con esa información que yo obtengo del monitor del silo bolsa va a ir a nuestra estación, de la estación va a ir al cloud y el cloud simplemente se reduce a una marca, ¿no? Aways, Amazon o Azure de Microsoft o Google, no sé, cualquiera de los clouds son válidos, de hecho, nosotros mandamos la información donde la empresa, en este caso, la empresa que hace sensores de silo bolsa nos los pida, porque seguramente la empresa de silo bolsa ya tiene una aplicación para ver toda la información del silo. Entonces nosotros lo que hacemos es simplemente brindarle el dato crudo y llevárselo a la nube y ellos trabajan el dato. Buenísimo, pero es un dato por día o... Ah, ¿cuantidad? Yo lo había comentado son 100 bytes. 100 bytes, bueno, la latencia va a depender de la cantidad de satélites que estén en la constelación. Cuando logremos tirar la constelación, digo tirar en una palabra muy vulgar, ¿no? Cuando lancemos la constelación al final que van a estar alrededor de 80 satélites girando alrededor del mundo o de la Tierra, mejor dicho, esos satélites van a dar una latencia menor a un minuto. Lo suficiente para un sensor IoT porque los sensores IoT no son generalmente, digo, por lo menos en los casos que lo vamos a utilizar nosotros, no son de prioridad, o sea, son mensajes que pueden tomarse un tiempito en llegar al usuario final, ¿no? Ese tiempito puede ser unos minutos, no más que eso, obviamente, ¿no? Hay algunos casos que permiten ser horas o días, pero en este caso nosotros pretendemos latencias menores, 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 menores o inferiores a cinco minutos cuando no es mucho menor. Los cinco minutos van a depender porque no es perfecta la cobertura, entonces cuando no es perfecta vas a lograr esos baches grandes de no menores a cinco minutos, pero cuando es perfecta que es el 90% del tiempo vas a lograr latencia menor a un minuto. Entonces, eso cuando logremos conectar toda la cobertura global. La cantidad de datos por sensor son 100 bytes por día por dispositivo, ¿sí? Eso va a permitir que cualquier sensor en esa cantidad de datos pueda emitir lo que casi quiera, ¿no? Pero está restringido a 100 bytes por ahora. ¿Cuántas veces puede pasar un satélite si yo tengo solamente uno y no la constelación? Bueno, eso es más fácil de resumirlo. Un solo satélite tiene una cobertura de una vez por día. Es simple. Entonces, si vivimos en Argentina, pues si viviéramos en Ushuaia quizás son más cuatro veces al día porque el satélite va circulando polarmente, de polo a polo. Entonces, al estar más cerca de los polos pasan más veces o mejor, digámoslo así. Nosotros podemos tener quizás dos pasadas dependiendo de cómo esté el ángulo del lanzamiento. Pero, para simplificarlo, es una vez por día pasada. El satélite da una vuelta al mundo en aproximadamente 92 minutos para que te des una idea. Y Alejandro, ¿tenés visibilidad por estar todo metido en este mundo? ¿Cuándo podrá tener Argentina su propio acceso al espacio? Digamos, ¿cómo está? Digamos, ¿son 10 años? ¿son 50 años? ¿Cómo lo ves vos en ese sentido? Para no depender de los lanzamientos de Estados Unidos. ¿Otros? Mira, yo creo que Argentina, al ritmo que vamos, no creo que lo haga pronto. O sea, yo creo que va a tardar como 25 años en tener sus propios lanzadores. Pero, suponete que, vamos a poner algo ideal, supongamos que lo terminan en 5 años, como ellos creen que dicen. Yo, yo sinceramente amo a mi país, ¿no? Pero, a las pruebas me remito. Cuando voy a pedir una calificación a la CONAE que es el entero espacial de la Argentina y me cobra más caro que la ISA de Europa, tres veces más caro, ahí te das cuenta que no importa tener las cosas, sino que importa cuánto quieren ganar con ello, ¿no? Entonces, vuelvo a repetirte, que haya lanzamiento no significa que yo lance aquí, porque acá seguramente van a querer cobrar cuatro veces más de lo que corresponda. Digo, te estoy hablando a futuro porque es un pensamiento mío y propio, la verdad que yo tengo un pensamiento muy, digamos, muy centrado en ese aspecto y creo que muchas personas del espacio que tienen, que están adentro mismo de la CONAE piensan igual que yo. Entonces, lo que sí está bueno es que en el campo privado hay dos startups, una que se llama Lear Space y la otra se llama Talon. Esto no es menor, esto no es menor, son privadas y son argentinas. La primera está muy bien, está trabajando bien, ya tuvo un hito muy grande que fueron los tres kilómetros de un vector y prevé tener el primer lanzador dentro de tres o cuatro años. La segunda, pero un poco más tapada, nadie dice nada, pero los resultados se van diciendo solo. Tlón tiene una financiación de cuatro millones de dólares por un ente privado y está sugiriendo que ya el año que viene tiene lanzadores listos. Digo esto porque no es menor y otro hito importante es que nosotros estamos trabajando con ellos. Nosotros vamos a lanzar con ellos ahora en mayo, el 20. El 20 de mayo con su primer vector que van a lanzarlo a cinco kilómetros, vamos a ponerle un satélite adentro y así sucesivamente en todas sus pruebas. Cuando ellos lancen a un kilómetro le vamos a poner otro. Cuando lancen a orbital le vamos a poner otro y así sucesivamente. Nuestra carrera va a estar acompañada por la misma de ellos. Tenemos los mismos tiempos hasta ahora. Así que creo que llegamos juntos. Si eso pasa va a ser un hito importante porque va a ser la primera vez en la historia latinoamericana que se pueda lanzar y construir satélites en el mismo lugar y que bueno y que lo vamos a hacer con ellos y los costos ahí sí son muy bajos. Ahí sí son muy bajos y lo tengo que decir. Nosotros acotamos todo el mercado a un solo negocio. Para mí el negocio es ir de la mano con Tlom a la ronda que nos sigue a esta. Cuando tengamos ya consolidada la primera etapa con Tlom vamos a lanzar seguramente los tres o cuatro satélites pero cuando nosotros terminemos ellos van a ir a una ronda y nosotros vamos a ir junto con ellos para capitalizarnos en la cantidad de dinero que necesitemos para lo que sigue. Sí, sí, yo te preguntaba porque me imaginaba que eliminando intermediarios posiblemente se reduzcan los costos y poder poner una constelación que den menor latencia en la cantidad de datos sería espectacular. Así es, así es. Igual en los años que vienen se prevén que van a ser más de 10 compañías de lanzamiento. O sea, esto es una vorágine. El tema de las constelaciones es algo que nosotros estamos justo en el momento de la ola le llamamos, ¿no? Nosotros estamos acá abajito ahora. Los que se sumen mañana van a estar mucho más abajo. Nosotros estamos bien ahí a donde está empezando a trepar. Entonces, cuando esto ya está en el mismo momento y de hecho esa es la expectativa. Estamos hablando de menos de tres años. En ese momento que va a ser la ola va a haber constelaciones por doquier. O sea, me van a pedir a mí terrestre una constelación para 5G, una constelación para 6G, una constelación para lo que venga luego, comunicación cuántica que es lo que vamos a trabajar seguramente en el futuro, comunicación láser. Todas esas cuestiones son las que se vienen a priori en un futuro no muy cercano, no más de 10 años. Y por lo tanto hay muchos lanzadores pequeños que van a permitir esto porque quieren achicar los costos a lo que dé. Entonces, al haber, vos sabes, mayor oferta bajan los costos. Muy bueno. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Es un tema... Es un tema difícil pero no imposible. Muy atrapante del proyecto. Hacemos una consulta. En un momento presentaste un slide donde hablabas de Iridium como principal competidor y un costo significativamente más bajo de ustedes. ¿Podés explicar esa diferencia? Sí, ahí la pongo. Así te la... La podemos ver. Ah, y ahora que veo ese slide. ¿Y cómo entra Iridium en todo ese mapa de competencia a nivel mundial? Iridium no entra porque no... Es viejo en cuanto a cantidad... Digamos, ha lanzado sus satélites hace más de 10 años si no me equivoco. Y está haciendo rendir pobres... Pobres no, digo, está haciendo rendir mucho sus satélites ya con lo que tiene. No le interesan los mercados. Para ahora, Iridium siempre fue un mercado más que nada en las comunicaciones. Un mercado en las comunicaciones. Vieron que hay teléfonos satelitales. Iridium va mucho más por ese mercado que por la IoT. Se ha movilizado la IoT porque es un mercado que mueve y que tracciona, pero sus satélites no se pagan con IoT. Entonces, seguramente, no lo sé porque no tengo la estrategia de Iridium, estará pensando en lanzar satélites para constelaciones IoT solamente. Pero por ahora con lo que tiene le está siendo muy costoso. Fijate, los chicos, yo te doy un ejemplo también muy práctico. Los chicos de Ponce, no sé si los conocen. Ponce es una empresa de Agtech, Argentina, Mar del Plata, que hace sensorización para pivot de riego. Tengo contacto con los chicos, hablamos siempre. Bueno, muy buena gente. Ellos están usando actualmente para sus pivots placas de Iridium. Las placas de Iridium cuestan 500 dólares cada una. Ya empezamos por ahí. Solo la placa de comunicación. Después, el abono lo pagan anualmente, 250 dólares, estimadamente. 21 dólares por mes. Eso se le va en los costos al productor final, o sea, al productor, ¿no? Al productor de papa, al productor de lo que tenga el pivot. Muy, muy caro. Entonces, los chicos les está contando elevar su modelo de negocio. Fíjense en cómo un modelo eleva al otro, ¿no? Entonces, yo les dije, bueno, apenas nosotros tengamos el modelo eficiente, empiecen a reemplazar toda la placa de Iridium por la nuestra y empecemos a hacer cobertura. Y así es lo que hicimos. Hicimos un pretrato, digamos, en ese aspecto. Ellos ya van a querer instalar, en este año, creo que 15.000. Tengo ese mapa acá. Se los voy a mostrar. Nosotros trabajamos con ellos, con estos datos. Ellos tienen un mapa actual de conexión, si no me equivoco, eran de 15.000. y planean llegar a 60.000 a nivel Latinoamérica. Bueno, este es su caso de éxito. Más o menos es 15.000. Sí, 15.000 planean conectar en Argentina y en el resto de Latinoamérica unos 60.000. Solamente con esos dos mercados para nosotros. Fíjense, solo con DepiBots estamos hablando de 2.5 para la Argentina y 10 millones para nosotros, de ganancias para nosotros, anual. Entonces, eso en lo que es Pivot. Después también tenemos un acuerdo con una telco de Chile que se dedica a todo lo que es sensorización IoT digamos, de apicultura en lo que es sembrado, sembrado se dice, sembrado de salmones. Tiene granjas, granjas de salmones en el Pacífico y estamos en un acuerdo con ellos porque Chile es más chico pero tiene una sensorización gigante ya y tienen un problema las comunicaciones, obviamente. Entonces, lo que me estaban pidiendo es que llegaran a sensorizar primero todas sus granjas y después todos los demás establecimientos que tienen con sensorización. Hoy tienen alrededor de 50.000 dispositivos conectados y planean conectar más de 250.000 en los próximos dos años. Entonces, también tenemos un mercado muy grande ahí en Chile solamente también. Entonces, eso es más o menos, fíjense, hicimos un preacuerdo ya, un MOE con ellos, como decir, ya prevendimos sin tener nada todavía tirado. Otra consulta, estos preacuerdos con un satélite ya lo pueden facturar ustedes? Nosotros no, no, esta facturación va a ser luego cuando lancemos en la segunda misión uno de los satélites que va a ser ya en una etapa precomercial. Las etapas que se vienen ahora son etapas solamente de testeo de sensorización, o sea, nosotros no vamos a comercializar, vamos a llevarle a todas estas personas un sensor para que las tengan y las usen, sin comercial, sin fin comercial. Pero, todo esto se valida como vos bien decís, ellos no necesitan información con una tasa alta o rápida de respuesta, sino que con una vez por día de refresco es suficiente, o sea, que con un solo satélite si estaríamos cubriendo correspondiendo a tu pregunta con esta dimensión de tamaño de conexión. ¿Cuánto cuesta un satélite lanzarlo? ¿Quieren saberlo? Eso también es bueno saberlo, ¿no? Un satélite hacerlo y lanzarlo cuesta estimadamente los nuestros, ¿no? Alrededor de 150.000 dólares. Lanzarlo y hacerlo. Más o menos. Claro, en la medida que todo funcione, que una vez lanzado estos primeros, estos despegues y funcionen bien las conexiones, el mercado que hay después es tremendo porque sobre todo en Latinoamérica la conexión a nivel telefónico en el territorio no es alta, no es no es grande. Entonces tenés montando el mar sin sin buena comunicación que se podía recibir información mediante los satélites. Sí, el grado de oportunidad es gigante. Sí, nosotros también apuntamos a un nicho muy importante, no es que somos visionarios, sino que es el petróleo y la minería. Son los nichos donde más dinero hay, aparte del agro, que es algo que mueve y tracciona Latinoamérica, pero ustedes saben que algo que mueve y tracciona Latinoamérica, lamentablemente o favorablemente, entre las primarizaciones es el petróleo y la minería. Todo eso necesita una sensorización urgente porque está en lugares siempre sin conectividad, siempre sin nada, sin sensorización debido a la falta de conectividad. entonces tienen que tirar fibra óptica o hacer tendidos muy largos de redes inalámbricas casi infernalemente millonarias, entonces esto baja los costos drásticamente. Por lo tanto, nosotros tenemos y trataremos de empezar a tener comunicación que eso lo estoy tratando de entablar ahora, mesas de ronda de charlas, por lo menos técnicas y de aproximación de negocio con todo lo que es Vaca Muerta, YPF, Shell, Pan American Energy, bueno, todos los actores internacionales, nacionales que están acá en el país, por lo menos estamos teniendo un acercamiento para poder hablar con ellos y ver el grado de oportunidad, hasta se me ocurre que propiamente Pan American puede hacer una flota de satélites para ellos, por ejemplo, por los costos, digo, para Pan American gastar 10 millones de dólares en algo así que le dé una solución a algo que quizá no lo tiene es nada, entonces creo que a eso apuntamos también, a un negocio cerrado quizás, quizás una constelación privada es factible, nosotros podemos hacerlo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Están muy callados, están todos muy tímidos. No tengan miedo. El tema los inmide me parece un poco. Sí, dijo yo creo que tenemos muchos retos, la verdad que los retos que se vienen son importantes, pero lo que me deja tranquilo es que nuestros inversores y la gente que nos apoya nos dan el visto bueno para seguir con esto durante mucho tiempo. Entonces, ya el dinero ni siquiera es un problema en cuanto a saber si vamos a poder seguir, porque eso es lo que tiene una startup, ustedes lo saben. El pensar día a día si podemos seguir por el tema de soportar los sueldos, en principio, que es lo más dentro de todo de lo más pesadito, digamos, ustedes saben por la carga impositiva y por todo lo que corresponda. Estamos hablando de trabajar en blanco como corresponde. Entonces, creo que eso lo tenemos salvado, tenemos una buena estructura de negocio, hemos hablado con inversores, como dije, la marca se está viendo muy bien a nivel internacional y sin lanzar, que esto también es algo muy potente lo que está pasando, porque sin lanzar, sin lanzar, digamos, inversores de otros países ya vieron, no con buenos ojos, sino que se quieren apropiar de nuestro negocio, o sea, en algún sentido de la palabra, porque es lo que va a pasar seguramente en algún momento. Quieren tener la mayoría de acciones, por decirlo, en la forma más correcta en nuestra compañía. Entonces, la verdad, eso que yo te digo, eso fue lo que pasó hace una semana. Nosotros tenemos que viajar dentro de 15 días a Austria, este es un anticipo, para cerrar una ronda impresionante. Si eso pasa, porque hasta ahora no pasó, va a ser la primera vez que se dé algo así también en Latinoamérica. Vuelvo a repetirte, esto no es solo una idea, no es solo un concepto, yo creo que se transformó en algo más, más allá de lo que también imaginábamos, porque creo que de eso se trata. Estamos muy convencidos de lo que hacemos, también eso es muy importante, y lo único que sabemos que nos falta es dinero, porque la verdad que la parte técnica no nos falta, la capacidad humana no nos falta, la disposición no nos falta, y la mayoría de nosotros, creo que también está bueno que lo sepan, empezamos y seguimos trabajando algunos con ningún sueldo en un momento, luego con sueldos, como es una startup, ¿no? Con un sueldo, y hoy mantenemos algunos unos sueldos bajos, pero que nos permiten ir, nada más, pero la verdad que esto nos mueve más que ustedes saben, esto es por pasión, es por misión, es por, porque pensamos que esto es lo mejor que nos puede llegar a pasar en la historia humana, y porque también vamos a hacer unos, yo lo hablaba con los chicos, creo que este hito, lo que va a pasar ahora en diciembre, puede pasar rápido, como dijo, como dijo Bilardo, yo no me quedo en, en la, digamos, en la gloria, sino que pienso siempre al otro día qué es lo que va a pasar, pero creo que el día ese, para nosotros va a ser el hito más importante en la historia de un ser humano, que es enviar un satélite fuera de nuestro espacio terrestre, así que, primero para nosotros como personas, después para el país, y después para Latinoamérica, lo otro que nos dijeron y que nos aseguraron es que, después de haber tenido una conversación, es que el presidente va a estar en lanzamiento, eso nos lo aseguraron, entonces creo que, fíjate que es un hito muy importante para la Argentina, y que creo que, creo que se van a estar todos presentes ahí, así que, bienvenido sea, por el proyecto. se lo merece. ¿Y cómo ves, digamos, entiendo que Argentina está bien posicionado a nivel calidad de recursos humanos, con todo lo que es de la, a nivel Latinoamérica, está bien posicionado, digamos, ves una ventaja competitiva para traer capital en eso, digamos, Brasil, no sé, no sé si todos tienen el nivel de recursos humanos que tiene Argentina, también, con esta empresa que desarrolla satélite en Bariloche, ¿cómo se llama? Con Imbap y la Conae, dos grandes, grandes centros, que no sé si todos los países de Latinoamérica tienen, ¿no? Mira, lo que nosotros vimos que fue lo que nos llamó la atención, disculpame que voy a pedirle a mi hijo que me traiga el cargador porque se me está acabando la batería, Latinoamérica tiene algo especial y Argentina un poco más, nosotros tenemos una, en lo que es aeroespacial, no quiero ni siquiera mencionar aeroespacial, en tecnología, en tecnología estamos siendo vistos a nivel mundial, lo que es software factory, por ejemplo, como grandes puntas de lanza, por el otro lado, en lo que es aeroespacial, hace más de 50 años que Argentina hace cosas, entonces el mundo ve como estrategia esto, cuando el inversor este que estamos hablando le pregunté por qué nos eligió, me dijo que porque Argentina tiene la mejor gente y que nuestro equipo era el mejor para lo que ellos necesitaban, entonces ellos no estaban contratando ni la idea, sino el equipo, entonces eso fue lo fantástico y eso confirmó lo que yo siempre dije que no solamente en nuestro país, obviamente Latinoamérica porque Elica, por ejemplo, es de Venezuela y está viviendo en Perú ahora mismo, pero Venezuela, por ejemplo, tiene una cantidad de profesionales, pero no lo puedo ni contar, o sea, tan buenos profesionales, pero están estancados generalmente en la agencia haciendo cosas burocráticas, digamos, fuera del ámbito de la realidad, entonces lo que hago yo es decir, bueno, los convencios, vengan a este lugar donde van a aplicar todos sus conocimientos, donde van a ver volar un satélite en el corto plazo, donde realmente van a poder lograr para lo que se prepararon, que es el espacio, entonces, así estamos conformando este equipo que vale mucho, y vuelvo a repetirle que vale mucho, y que creo que está siendo uno de los mejores. Disculpen, se me cayó todo. No hay problema, no hay problema, quedate tranquilo Alejandro. La tecnología puede fallar. Así que, bueno, nada, no, me quedé sin batería y justo, la verdad que pensé que no me iba a quedar, pero las máquinas cada vez vienen con menos energía. Pero bueno, disculpen el exabrupto. Tengo una consulta, Alejandro, ustedes, el hito, perdón, ¿no? El hito de diciembre es el lanzamiento con el Falcon 9. Pero digamos, para ustedes, en medición de éxito es que los datos empiezan a llegar bien y validar eso. Esa prueba de datos que lo están haciendo con la empresa esta de Riego, ¿con quién lo van a hacer? ¿Y cómo van a decir si eso es un éxito o no? Vamos a seleccionar dos o tres compañías para darle nuestro dispositivo, perdón, un dispositivo terreno para que hagan pruebas y testeo. La primera misión no va a calificar si eso es un éxito. La primera misión, aunque no lo creas, es validar todo lo demás que va a dar vida a eso. Significa que los paneles carguen, que la batería cargue, que el cerebro se mueva, el OVC, que se gestionen bien los software, y que finalmente un dato suba y baje. Si pasa eso, la misión es totalmente exitosa, pero por 1500. Ahora, que además de eso, podamos sumarle que un sensor le manda un dato y vuelva, eso sería como coronar en la primera misión. Eso sería como lograr un hito fantástico en uno en un millón. Pero la verdad que no pensamos eso. Nosotros vamos por bien, hay que ser bien precavidos en eso. Nosotros hacemos validación general de estructura ahora. Y lo que menos importa es la comunicación, aunque no lo creas. Lo que sí importa es la comunicación porque tenemos que saber qué está pasando dentro del satélite y cómo vive. Que eso sí nos importa, saber todo el tiempo, qué le pasa en el espacio, cómo está, si consume bien, descarga bien la batería, bueno, todos los subsistemas funcionan. Si todo eso está validado, para nosotros es un éxito. Luego, en la segunda etapa, ya sí viene la etapa de bien fuertes comunicaciones, que en el segundo lanzamiento, en el tercero, muy muy fuerte de comunicaciones, y en el cuarto, ya seguramente posicionamiento más fino de comunicaciones y así sucesivamente. Para lograr, obviamente, en toda esa etapa, siempre conectividad con algún dispositivo. Nosotros siempre vamos a estar llamando a compañías interesadas y que nos interese también ofrecerle el producto a futuro, obviamente con un convenio, sino, como siempre digo, esto tiene que ser un win-win. Nosotros vamos a firmar un convenio de por lo menos un posible trato, si es que obviamente les interesa el servicio. Vamos a lograr eso con un montón de compañías que ya lo estamos haciendo, un preacuerdo, y luego, obviamente, cuando se lanza en la constelación, como decíamos, brindarle el servicio que corresponde con la calidad que corresponde. Buenísimo. ¿Hay alguien que quiera hacer una última pregunta antes de despedirnos? Bueno, bueno, Alejandro, buenísimo, ojalá que salga todo bien en este primer lanzamiento, nos encantaría que después del lanzamiento vuelvas a contarnos cómo va la validación, sería buenísimo tenerte de nuevo para que nos cuentes los resultados, así que estás ya invitado a contarnos cómo fue después del lanzamiento, y bueno, estamos en contacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, gracias a Incutex por la oportunidad, y obviamente siempre nos encanta y nos gusta participar en este tipo de eventos que promueven al emprendedurismo argentino, a las estaciones argentinas, y que bueno, hace que todos nos conozcan un poco más, y nos conozcamos todos un poco más. Bueno, muchísimas gracias, y los esperamos todos el jueves que viene a las 17 horas. Muchas gracias, equipo. Gracias, éxitos Alejandro. Gracias, feliz tarde. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.